Estamos en pelea Argentina. El negro es Colombia y el blanco y con pinta blanca es Argentina. Seguimos en esta pelea que lleva ya 16 minutos en el que se enfrentaron estos dos animales. Esperemos que Colombia le gane a Argentina, que es el blanco y café. Hoy, 15 de julio de 24, ahí dobla Colombia, lo va doblando Argentina. Esperemos que no lo... ahí están, se agachó un poco Colombia. Está muy pareja la pelea, a él le pone la cabeza sobre las piernas. Seguimos en el enfrentamiento entre Argentina y Colombia acá en Siloé. Ahí estaba este toro de color negro. Esto lo quiere morder, le quiere morder las pelotas. Mire, el argentino atrevido. Mire, lo quiere morder las pelotas. No está peleando de frente, sino por detrás. Mire, lo quiere levantar. Saludando a Yoli, a Luz, a Claudia, a J.J., a Inés, a Miguel, allá en Madrid. Estamos en esta disputa entre Argentina y Colombia, que ya cumple 18 minutos. 18 minutos desde que agarraron a... se agarraron, pero el argentino es tramposo porque está dándole en la parte de las pelotas. Es diferente que queda de cacho con cacho, que tenga más fuerza.